estamos con ruben abrín en línea telefónica de de costa azul pero demanda de boca abierta lente tita así que como andar ruben qué tal amigos cómo están ustedes un abrazo grande para ti para el repol para todos los compañeros que trabajan ahí que no saben cámaras pero que están todos ahí firmes arriba es un día donde mucho para decir mucho para pensar mucho para reflexionar y mucho para condenar este creo que este es un poco por lo menos el estado de ánimo que he podido palpitar y que siento digamos después de los hechos ocurridos en bolivia todos los hechos de bolivia creo que este es el tema de hoy no sé qué opinan ustedes si este fuera el tema de hoy para ustedes yo estaría dispuesto a colaborar bueno vamos arriba a aprender el cartucho a ver cuál es tu opinión no sé opinamos muy temprano pero vale bueno fantástico muy bien no resulta que bueno evidentemente esto es sin ningún tipo de titubeo es un gran un golpe de estado digamos con muchas peculiaridades con muchas particularidades que también hay que observarlo detenidamente en esta américa latina absolutamente convulsionada absolutamente enfrentada digamos la estrategia neoliberal del imperialismo norteamericano y absolutamente enfrentada a las fuerzas reaccionarias que también se movilizan por todo el continente como ya lo hemos hemos padecido sufrido y la vemos reverdecer en algunos lugares hoy es en honduras otro día es en venezuela después después viene digamos después en el brasil otro día aparece digamos con disfrazadas otras cosas en méxico más acá y ahora en bolivia y lo de bolivia realmente creo que desbordó todos los límites todos los vasos que la gente de algunos que creían que estaba medio lleno no están desbordando fue realmente es un hecho absolutamente negativo digamos para la democracia en américa latina es un hecho altamente repudiable porque se acaba de estabilizar una nación se pone en riesgo de estabilizar una nación y de ensangrentar ensangrentar una de las naciones más sufridas de este continente no porque sea rique pobre los bolivianos el país de bolivia esa nación es altamente rica en recursos naturales y ya hablamos de recursos culturales y humanos desde el fondo de la historia desde muy lejos de la historia es de las civilizaciones más ricas que tenemos en el continente empobrecidas por el colonialismo saboteadas saqueadas por el imperialismo sistema capitalista deformado y dependiente de todos estos países en américa latina no pudieron resistir como no resistieron la luna en brasil a evo no pudieron resistir y a bolivia no pudieron resistir que un indígena un hombre nacido de esas inmensas masas de cincuenta y seis en ella como tiene treinta y seis en ella como tiene bolivia y el cincuenta y cinco por ciento sus habitantes en ese país pertenece a la a los indígenas y a los campesinos que se transformara en el país que durante trece años fue capaz de generar un producto bruto muy alto y el más alto de todos los países de américa latina juntándolos a todos y más alto incluso que muchísimos países desarrollados de europa del asia y los propios eeuu no pudieron soportar esto no pudieron soportar las clases dominantes y particularmente ese ese señor ese hombre disfrazado de inquisidor llamado camacho de la familia que ostentó el poder porque era el dueño de todo el gas de brasil de bolivia era el dueño de la de la producción de la destrucción la venta del gas en bolivia y fue nacionalizado para ponerlo en manos de los más humildes de los que más lo necesita que son la inmensa mayoría del pueblo boliviano no soportaron no soportaron que un indígena fuera capaz de crear un estado plurinacional donde evidentemente la inmensa mayoría le correspondía estar reconocido por el estado no 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 soportaron que el parlamento y todas las instancias del estado fuera equitativo nada de tres a uno no no fuera igual hombres y mujeres y ahí estuvieron representados hombres mujeres y particularmente indígenas el odio racista el odio patriarcal el odio machista el odio de los colonialistas el odio de los rapaces no podían soportar esto y vienen conspirando desde el primer gobierno del presidente de los laborales acaban de cometer uno de los actos más brutales que se pueda ver y que no hay ningún forma de mirar los intersicios de la judicia de la de la de la de la policía de la judicialización de la política para ver si fue golpe de estado fue malotazo si faltó una coma para calificarlo no no esto es se apunta a un genocidio en particular en manos de los sectores más reaccionarios más violentos más discriminadores más xenofóbicos de ese país es golpe de estado es una un malotazo del imperialismo norteamericano es un malotazo naturalmente del grupo del iva los países del grupo del iva es de cadencia todos absolutamente todo y el próximo caer será pillera el chile él y todo su co no pudieron soportar un gobierno de emo moral no pudieron soportar un gobierno de emo moral y que le hizo acceso a la cultura la enseñanza para todos los bolivianos está en ese camino no pudieron soportar el gobierno de emo moral en estos 13 años que fue capaz de poner el agua potable al servicio de todos los habitantes no fueron capaces de soportar y no están capaces y se resisten y por eso la virulencia el odio el desprecio que se tiene por en particular por los más pobres los indígenas y es muy en particular por las mujeres bolivianas las mujeres indígenas bolivianas y no pararon en eso y no pueden soportar y por eso les cortan las polleras y las venudan en la calle porque saben que eso atenta a la cultura el pudor de esas de esas comunidades milenarias por eso las agredes las rapas les ponen y las echan pintura por todo el cuerpo y las encibe como si fueran pieza de posición al mejor estilo de adquisición del colonialismo y el medioevo no pueden soportar y eso es lo que hay que condenar más allá más allá que se pueda estar de acuerdo o desacuerdo con el gobierno de los gobiernos de emo moral no pudieron soportar y no soportarán y eso le ocurre a todos los presidentes que han ido volteando empezando desde el haya por lugo y siguiendo que los ataca venezuela nicaragua y a otros gobernantes que fueron expulsados y ni hablar de honduras ni hablar de guatemala y no hablemos de todo eso no pueden soportar que el emo moral es con esa sencillez con esa dificultad de hablar fuera de su lengua que es la ismara condenará una y otra vez y otra vez al capitalismo y al imperialismo norteamericano como uno de los males principales a superar en este continente no solamente por eso sino por todos los países por todos los gobiernos por todos los pueblos de este continente no lo soportar no lo podían soportar más y es falso absolutamente es falso es falso que aquí había un fraude hoy se había un fraude fue el primero en anticiparse y convocar incluso a la letrina a esa que se llama la oea encabezada por un desgraciado mal americano al decir de artiga que estaba preparando un golpe está eso que no pudieron realizar en venezuela lo hicieron concretar y con y materializar en bolivia de eso se trata el golpe de él y no soportaron que evo moral y su gobierno fueran solidarios con cuba con venezuela con nicaragua con los pueblos que lucha que se incorporan a los países de los no alineados que fueron una voz potente única y diferente en la onu no pueden soportarlo los regionales los oligárquicos y naturalmente de qué vienen disfrazados con eso que ahora recorre américa latina que se llaman cabildos lo recuerdo porque creo que para acá también hay un cabildo no sé si es abierto muy cerrado pero en la misma mano el mismo operativo sale de la misma batriz de la misma centraña de la perra en celo que nuevamente está operando en todo este continente pero esto es américa latina estos pueblos están decididos a combatir a luchar por su independencia que no les quepa la menor duda y lo más importante lo que ha ocurrido tal vez la historia lo pueda recoger mejor nadie sabe que va a ocurrir mañana entre los próximos meses en bolivia porque nadie sabe que va a ocurrir en américa latina dentro de tres meses salvo algún imbécil que se dedica a teorizar sobre lo que no conoce desde el confort de su casa desde un teléfono celular desde su auto américa latina es lo más importante que hizo ayer este indio ese evo morales ese hombre que sacó de la visión y puso en la cúpida y la atención de la opinión pública mundial a su país prefirió renunciar a un gobierno legítimamente ganado las urnas para no ensagretar su país pidió por sus mujeres por sus hombres por sus indígenas por los más pobres que detuvieran los incendios los saqueos las persecuciones los ametrallamientos que dejaran de lado la consigna de la vista y ventralla socos del alto porque ahí está la cuna de la reacción del fascismo en gran parte de américa latina al servicio del imperialismo norteamericano las grandes empresas los pilleros los de colombia los más que todos esos que se dedicaban cuando está visitando su lugar y conversando y saboteando los intereses de otros gobiernos populares sin duda alguna este es el hecho más importante tal vez que ayer escribió evo morales haber convocado la paz haber renunciado en su premisa presidente y todo su ministro habiendo tenido la mayoría en todas en todas las cámaras de su parlamento y bueno ahora lo que corresponde es un alto nivel de solidaridad me está la cabeza en el agujero en este país como acostumbran tantos pequeños burgueses revolucionarios de boliche demócratas de pacotilla politiqueros de cuarta categoría es funesto porque esto hoy ocurre en bolivia mañana ocurre en uruguay y si no fíjense cuál era una de las consignas que tenía que se van se van que se van se van no escucharon ustedes por acá su tiempo habla de esto que se van se van bueno son los mismos esto recorre también como un fantasma américa latina el animalito del fascismo porque américa latina es campo de lucha por la paz por la democracia por el antipenialismo y naturalmente estos estos fenómenos también se producen en todos los lugares de este planeta de este continente de este país y no hay gobierno que esté vacunado contra él nosotros los uruguayos tenemos dentro de muy pocos días una enorme responsabilidad que pueda abarcar elementos de trascendencia para el conjunto del continente no solamente para nosotros y tendremos que ir a vivir en el camino que mejor conocemos ese camino de las urnas de la voluntad popular enfrentar que enfrentar dos proyectos un proyecto que es este es idéntico al de bolivia es idéntico al que se aplicaba uno que se aplicó en chile hasta ahora ese chile insubordinado absolutamente insubordinado donde sólo puede detenerse digamos la represión las masacres el cancelamiento la desaparición de las torturas con la renuncia inmediata de ese vulgar presidente al alfabeto político idiota ladrón ultra rico miserable al servicio del imperialismo norteamericano y de su interés nacional nosotros tendremos que dar nuestro nuestro haremos nuestro aporte lo vamos a hacer en paz lo vamos a hacer los resultados de las urnas pero tenemos que estar absolutamente vigilante porque que ya se van que se van se van lo tenemos grabado en la frente porque nos odian porque los rechazan porque no aceptan las conquistas porque desprecian digamos las coquitas de las más cuando se los gobiernos hay en coquita para la inmensa mayoría más desposeídas de eso se trata también nuestra batalla debemos de levantar hoy también al margen digamos sin ningún tipo de titubeo no se es más democrático escondiendo lo que ocurre aún los hermanos que los tenemos allí mañana podemos estar recibiendo como recibimos ahora venezolanos cubanos mexicanos haitianos decenas de miles de bolivianos porque son perseguidos en su país porque ellos llegan intentan llegar a poder alza de gobierno para destruir todo lo que se construyó durante 13 años y son implacables absolutamente implacable de inactivo y no van a detener de esto se trata hoy una caracterización tal vez nadie crea que es exagerada tal vez dicha de una forma donde los políticos profesionales jamás se van a atrever a hablar por lo menos en estos días en lugar les mando un abrazo a todos ustedes espero que seamos capaces de entender con alta sensibilidad política ideológica latinoamericanista de uruguayos de buenos orientales de patriota de angelista olivia no precisa ahora no precisó más que nunca lo precisó será hasta el próximo lunes muchísimas gracias